Hola amigos, mi nombre es Brian y el día de hoy, como muchos lo habían estado pidiendo, voy a enseñarles cómo hacer el servicio a esta motito que es la D125LT. Espero que les pueda ayudar este video para que sea más fácil cuando ustedes, a lo mejor ya no quieran ir al servicio de Itálica porque les sale un poco caro, puedan hacérselo ustedes mismos. Es algo muy sencillo, no se tardan más de 30 minutos y vamos a ver el video. ¿Qué es lo que vamos a necesitar amigos? Miren, aquí tenemos un filtro de aire, que este pues depende del estado del filtro de aire que tengan, ahorita vamos a checar. Van a buscar el filtro de la D125, que es compatible porque muchas veces no van a encontrar el de la D125LT o no se los van a saber vender. Entonces es perfectamente compatible el de la D125. Aparte de esto, como es bien sabido, vamos a necesitar una llavecita que sea compatible, esta rotita, pero que sea compatible ahora sí que con el tornillo del aceite, que ahorita les voy a decir dónde está. Y vamos a necesitar también lo que es aceite, en este caso, pues yo voy a experimentar con este, estaba barato, pero lo compré en AutoZone. Este es Valvoline, es 20W50, es bien importante que elijan un aceite que sea de esta viscosidad, 20W50. No utilicen otro porque ese es el que lleva el motor. No les recomiendo mucho el Itálica, ya que se quema muy rápido, no dura nada e incluso se siente medio sonsa lo que es pues la máquina, el motor. Este es 100% sintético, es la primera vez que le voy a meter, muchas veces hay que ser sinceros. A estas motos no se les mete aceite sintético, se les mete por lo regular aceite mineral o semisintético, pero pues vamos a experimentar, ¿no? No pasa nada, había una promoción y pues aproveché. Entonces necesitamos esto, que sería, bueno, tengo aquí dos porque ahorita vamos a hacerle servicio a un AventoStone. Bueno, nada más el cambio de aceite. Entonces vamos a tener esto y vamos a necesitar, aparte del aceite y el filtro de aire, vamos a necesitar un filtro de gasolina. Y pues más porque esta moto la he traído en mucha, mucha tierra. De hecho, vean qué bonito, aquí el, 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 este que le acabo de poner, ya, ya igual les estaré presentando el video o si no es que ya se los puse, pero vean, quedó excelente. Pero bueno, regresando al tema. Aquí tenemos esto, de hecho pueden ver cómo está aquí de gasolina, como que trae todo embarrado con la tierrita porque pues la estuvimos trayendo a lo loco cargando en los vlogs. Entonces no dudo que se haya metido un poco de polvo. Entonces va a ser importante cambiarle ese filtrito de gasolina que está por aquí arriba, va a estar súper de voladísima. Y pues ya, vamos a empezar, ahorita les explico cómo hacerlo. Importantísimo, amigos. Vamos a necesitar también lo que es un recipiente donde podemos, pues, ensuciarlo, que ya estáis a lo mejor, o que usemos específicamente para el aceite. Miren, vamos a empezar con esta. Esta moto, pues, lo ideal es que se caliente poquito, así lo vamos a hacer ahorita con esta. Pero se los enseño, hay que calentar un poco la moto para que el aceite caliente baje, no tanto porque no se van a quemar, pero hay que calentarlo poquito, bajar más suave. Necesitamos esto aquí, por ejemplo, aquí tenemos una jerga que nos va a ayudar a que, pues, lo pongamos de base, ponemos encima nuestro recipiente, y ya con eso, si caen gotas, no nos vamos a ensuciar. Amigos, ¿cómo van a hacer el proceso de cambio de su filtro de aire? Aquí, tenemos en esta parte de atrás, vean dónde estamos. Estamos aquí atrás. Aquí, esta es la caja que porta el filtro de aire. Ahorita ya le quité seis tornillos, me cuesta un poco de trabajo grabar. Al mismo tiempo que quito los tornillos, pero vean, los tornillos están aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se le quitan los tornillos con un desarmador de cruz, y vamos a desmontar lo que es este filtro de aire. Vean, está bien cochino, se ve bastante cochino, ahí se ven las manchas. De hecho, vamos a azotarlo un poco. Está sacando bastante, bastante polvo. Debo decir que también ya lo había sacado hace un momento, y aquí tenemos un chorro de polvo que sacó. Si lo comparamos con el filtro de aire nuevo, vean, todas sus manchas, entre aceite, gasolina, agua. Aquí podemos ver si está nuevecito, no tiene ninguna mancha. Entonces, aquí vamos a cambiarlo. Vean, es el mismo, D125, o D125 LT, son compatibles. Entonces, ya, lo único que vamos a hacer es, nos deshacemos este filtro. Muchas veces algunos son lavables, pero la verdad, no están tan caros. Este nos salió en $75 pesos. Lo pueden encontrar en cualquier refaccionaria, no hay ningún problema. Así que, vamos a colocar lo que es este filtro. Lo ponemos acá. Ya está colocado ahí. Y vamos a meterlo. Lo metemos, ahí entra solito. Vamos a hacer que entre. Entra fácil. Realmente es la misma forma, no pasa nada. Y empezamos a, ahora sí que vamos a colocar todo en su lugar. Listo, ya está. Entonces, aquí vean, está pasando un poquito meterlo, porque pues los tornillos aprietan. Ya que tengamos esto, vamos a colocar los seis tornillos en donde van. Y ya, esa sería toda la parte del filtro de aire. Ya están los tornillos en su lugar. Está bien firme y vamos con lo que sigue. Ahora vamos con filtro de gasolina. Aquí tenemos dos opciones. Podemos quitar esta tapa para que sea un poco más cómodo trabajar. Se quita con un desarmador plano. En este caso, yo lo voy a hacer desde aquí. Por atrás sale el filtro de gasolina. Y lo único que tenemos que hacer es quitar estas mangueras. Vean cómo va la posición. La parte plana va, digamos, hacia la manguera de abajo. Entonces, vamos a quitar la manguera. Y simplemente conectamos. Y eso, con eso ya quedaría listo. Ok, amigos. Aquí ya, como les dije, tenemos lo que es el filtro de gasolina. Acércate un poquito más. Que salga todo esto. Miren, tenemos unas pinzas aquí chiquitas, unas abrazadritas. Que tenemos que zafar hacia atrás. Para que no nos afecte nada. De hecho, vamos a tener un chorrito de gasolina. Que es el que viene, pues, básicamente de todo esto. De la parte del tanque de gasolina. Entonces, vamos a ponerlo hacia arriba. Para gotear lo menos que se pueda. Entonces, empezamos a sacar. Ahí van a salir unas gotitas. Conectamos nuestro filtro de gasolina. Regresamos este para abajo. Y vean, aquí ya, básicamente, ya está zafado. Le vamos a quitar este. Ahí está. Vean, ya sacó un poquillo de gasolina. Y vamos a conectarle. Directamente acá. Después, aprieto las abrazaderas de este lado. Aprieto la abrazadera del de arriba. Y listo. Ya quedó mi filtro de gasolina cambiado. Este va a agotar un poco de gasolina. Pues, no podemos hacer mucho por eso. A menos de que iban a regresarlo al tanque. Pero, pues, por ejemplo, ahorita que tengo aceite. Pues, voy a aprovechar para quitarme la grasa. Amigos, ahora sí vamos a lo mero bueno. Colocamos nuestro trapito. Que ya está sucio. Porque les digo que acá vamos a hacer otro cambio de aceite. Lo colocamos en la parte de abajo. De nuestra motocicleta. Podemos ver que aquí atrasito del escape hay un tornillo. No es este. Este no. Sino me refiero a este de abajo. Vamos a ver si enfoca bien la cámara. Es este tornillito. Tiene como una parte redonda. Entonces, aquí cuidado. Porque, les recuerdo, tienen que prender lo que es la motocicleta un poco. Está caliente. Entonces, cuidado con el escape. Les recomiendo unos 30 segundos. Un minuto. Para que baje lo que es el aceite. Colocamos lo que es nuestra llave. En este caso vamos a tener esta. Es una medida 17. Y vamos a girar. Digamos que viendo de abajo hacia arriba. En contrario de las manecillas del reloj. Esta tuerca, este tornillo más bien, no tiene que estar tan, tan, tan apretado. Si está muy apretado, tengan cuidado porque se puede barrer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aflojarlo. Llega un punto en el que se puede aflojar con la mano. Nada más que se van a ensuciar. Pueden usar guantes si no quieren ensuciarse. Y recuerden, aquí va a bajar un resorte. Vean, ahí baja el resorte. Lo agarran. Y dejan que caiga el aceite. Va a tener también un filtro. Que ahí lo pueden ver. Entonces, este lo ponemos aquí al lado. Hay que recordar, no hay que asociar el piso. Hay que trabajar limpio. Y aquí tenemos el filtrito. Le llaman sedazo. Ok, entonces ahí lo dejamos. Ahorita lo vamos a colocar todo correctamente. Y recuerden, aquí este realmente va dentro de esto. Colocamos esto así. Y vamos a colocar este así. Lleva esta posición al momento de montarlo. Ok. De otra forma, de hecho, ni siquiera entra. Entonces, aquí, recuerden. Entra así. Y entra un poco a presión. Entonces, pues si se necesitan lo que son las dos manos. O una mano muy hábil. Vamos a esperar a que corre el aceite. Ya está bien negro. Pues si ya tenía 3,000 kilómetros. 3,000 kilómetros sin cambio de aceite. Entonces, ya le tocaba su cambio de aceite. Y vamos a consentirla con lo que es el aceite sintético. Igual, una recomendación bien importante. Es que el aceite empiece a verse muy delgado en esta parte. Tiene la opción de mover la moto de un lado a otro. Para que vaya saliendo. Y va saliendo más de hecho. Pero, lo más recomendable también es echarle un poco de aceite nuevo, limpio. Para que empiece a sacar el último aceite sucio que queda. Antes de echarle definitivamente el aceite. Y antes de taparlo con esta parte. Porque si no, pues es un problema un poquito más grande. Que se empieza a quedar aceite viejo. Y pues no queremos el aceite viejo, ¿no? Entonces, vamos a echarle ahorita un poquito de aceite. En este caso, la verdad, yo ya no voy a tener del Valvoline. Le vamos a echar un poquito de Repsol para que limpe. Y al final, pues digamos los 800 mililitros finales. Sí se los vamos a echar de Valvoline. Este es mineral. Vamos a echarle unos 50 mililitros. ¿Y por dónde se lo vamos a echar? Se lo vamos a echar por esta parte de aquí. Vean, aquí tenemos la moto. Ubiquen en dónde están. Y tenemos aquí esta entrada. Que igual no tiene que estar tan apretada. Pero muchas veces si está apretada. Pueden utilizar unas pinzitas y clic. Sin tanta fuerza, sin romperlo, lo quitan. ¿Ok? Entonces. Vean, aquí tenemos un nivel de aceite. Que igual lo vamos a ir checando. Tiene que estar a la mitad al menos. La idea es que esté llenito. Lleva 800 mililitros de aceite. Pero hay que recordar. Vamos a meterle unos 50 mililitros. Para que baje un poquito más de aceite. Para que ahí salga. Todavía sale negrito. Necesitamos que salga clarito. A lo mejor a este punto muchas personas estarán preguntando. Oye, Brian. ¿Pero cómo voy a hacer que el aceite entre ahí? La respuesta es sencilla. Podemos utilizar un embudo. Hay algunos que cuestan en las trapalerías como 10 pesos, 15 pesos. Pero en este caso yo no encontré mi embudo. Y ahorita no tengo la oportunidad de ir a la trapalería. Entonces voy a hacer un cucurucho con un pedazo de cartón. Se puede hacer con un pedazo de plástico. Un pedazo de papel. O algo que sea un poco flexible. Hacemos un cono. Para que pueda entrar en ese apartado de ahí. Que no se nos tire el aceite. Y sea un poquito más sencillo de echárselo. Porque si no van a llenar todo esto. ¿Qué pasa cuando lo llenan? Si ustedes llenan todo esto que trae el aceite. Pues van a llenar el escape. Quema. Y pues está horrible. Que esté oliendo aceite quemado. Y por eso es importante que aquí entre perfecto. Así que vamos a hacer nuestro cucurucho. Y le vamos a echar el pedazo de aceite Repsol. Que les dije. Aquí tenemos nuestro cucurucho. Tenemos nuestro Repsol. Y vamos a echarle. Ok amigos. Vamos a poner el cucurucho. Vamos a echar el aceite Repsol. Vamos a echarle un chorrito. Y vean cómo va bajando. Aquí se me salió un poquito. Se me está escurriendo un poco. Porque le eché de más. Si le echan muy rápido. Se les puede escurrir. Porque pues obviamente. Por el cucurucho no puede pasar tanto. Pero vean cómo está bajando. Allá el hilo de Repsol. Vamos a echarle otro chorrito. Igual de poco a poquito. Hay muchas boquillas que están muy muy chiquitas. Entonces. Vean. Ya empieza a salir de color amarillo. Eso es lo que queremos. Que salga de color amarillo. Ya tenemos el aceite limpio. Ya está saliendo negro. Entonces. Ya viendo eso. Vamos a colocarle lo que es esta parte de aquí. Le colocamos. Lo que sería nuestro resorte. Y nuestro sedazo. Vamos a dejar nuestro cucurucho pendiente. Y vamos a preparar esto. ¿Van? Miren. Vamos a poner. Lo que es la parte baja del resorte. La parte chiquita. La vamos a colocar aquí. Ponemos acá nuestro sedazo. Y empezamos a cerrar. Para que igual nos vamos a manchar las manos. Pero pues es algo que se tiene que hacer. Giramos con las manos. Vean. Ahí. Les recomiendo apretar con una. Y girar con la otra. Para que se pueda meter. Porque el resorte genera fuerza hacia afuera. Obviamente. Para que justamente esto no se salga. No haya tanto peligro. Vean como me está costando un poco de trabajo. Aquí de hecho la posición en la que estoy. Es un poco incómoda. Entonces no. No. Puedo. Girarlo. Pero. Vamos a meternos un poquillo más. Vean. Ya estoy sacando más aceite sucio. ¿Ya se podían dar cuenta? Entonces. Se van a manchar las manos. Sí. Pero. A fin de cuentas. Va a valer. Cada. Segundo. Ahí ya entró. Ya entró. Chequen que no vayan a barrer nada. Con la mano tienen que entrar solito. Vean ya mis manos como están. Pero pues no pasa nada. Eso estamos haciendo. Pero estamos trabajando aquí. Aquí va. Lo ideal sería. Para que no goten nada. Y para que sepan que todo está. Correctamente sellado. Y cerrado. Que después de esto. Vean. Ahí ya llegó a tope. Ahorita lo vamos a apretar con la llave. Pero lo ideal. Es que limpien. Que ahora sí que limpien. Por ejemplo. Sus manos para empezar. Para que no se sientan incómodos. Para que puedan seguir trabajando con la motocicleta. Y no contaminen nada más. Y limpien esta parte de aquí abajo. Ya que la limpien. Ustedes se van a dar cuenta. Si ya. Si fuga más. O si no fuga. Y ya con eso saben que está perfectamente cerrado. ¿De acuerdo? Vamos a apretar un poquito. Les recuerdo. No tiene que estar tan apretado. Van a girar. En el sentido. Viendo de abajo hacia arriba. Ahora. ¿Cómo van las manecillas del reloj? Vean. Ahí ya llegó al llegue. Y ya está perfecto. Ahora sí amigos. Llegó el momento de la verdad. Vamos a colocar ahora sí. Nuestro aceite completamente sintético. Con nuestro cucuruchito. Vamos a colocar 800 mililitros. No coloquen ni más. Ni menos. Les recuerdo. Hay que aventarlo suave. Porque si no se regresa. Se bota. No queremos desperdiciar este valioso aceite sintético. Entonces con calma. No pasa nada. Váyanselo echando. Y vamos llenando. Son 800 mililitros. Si le ponen menos. Se puede dañar su máquina. Si le ponen de más. El mismo motor lo va a botar. Ahorita por ejemplo. Ya me está botando un poquito. De aceite aquí abajo. Porque le estoy echando un poco más. Entonces váyanse más tranquilo. Ustedes váyanse tranquilo. Le van echando chorrito. Chorrito. Ok. Así chorritos. No pasa nada. En este caso. La motoneta tiene una entrada muy chiquita. Si le echan de más. Empieza a chorrear. Entonces. Hay que no se los regrese. Porque es como si lo regresara. Amigos. Ya es hora de poner esta parte. Vamos a tapar. Ya la calenté un poquito. Ahorita la acabo de prender. Es lo recomendable para que. El aceite corra por todo el motor. La puse unos 30 segundos. Entonces vamos a ver. Si no pasó nada extraño. Vamos a sacarlo con cuidado. Y vean. Está perfectamente lubricado. Se ve que el aceite llega todo. No hay ninguna parte seca. Entonces. Eso significa que está bien lubricado. Les digo. Lo ideal sería que llegara a toda la marca. O un poquito menos. Pero no puede quedar tan corto. Porque significa que tiene muy poco aceite. Entonces. Ahorita me está cubriendo todo hasta acá. Y. No hay ningún problema. Lo ponemos. Lo colocamos. Recuerden esto. Pues perfectamente queda apretado con la mano. No pasa nada. Nada es un poquito duro. Pero con la mano. Y ya. Listo. Ya con eso. Es el cambio de aceite. El servicio completo. Filtro. Filtro de aire. Filtro de gasolina. Y. Lo que es. El cambio de aceite. Porno sintético. Que la verdad. Estuvo bastante a buen precio. Me salió en 150 por promo. Pero normalmente está en 200 pesos. Ya depende de que quieran invertir ustedes. Por lo regular. Un servicio así se los cobra. Itálica como en 250 a 300 pesos. Para este tipo de motos. Si ustedes compran su filtro de aire. Su aceite completamente sintético. Porque el que les ponen en Itálica. Es mineral. Y es Itálica. Es muy barato. Pues está horrible. ¿No? Muchas veces no les cambia. Ni siquiera el filtro de gasolina. Ni el filtro de aire. Entonces. En este caso. Ya cambiándole estos tres. Que se pueden gastar. Son 200. Sin contar la promo. Porque me salió más barato. 200 del aceite completamente sintético. 15 pesos del filtro de gasolina. Son 215. Y 75 del filtro de aire. Entonces. ¿Cuánto nos estamos gastando? 290 pesos. Por un servicio completo. De una motoneta. Que pueden hacer ustedes mismos. En su casa. Así que. Pues los invito a ver más videos. Y espero que les haya gustado. Y que les sirva. Para que le puedan hacer el servicio. A su D125 LT. A su D125. A su D125.